Escucho ni a nadie más, ni a nadie más, ni a nadie más Por eso quiero saber, necesito tu pensamiento Porque en todo sentimiento, que no soy de amor Olvida mi vida, por eso confío, que ha sido tu amor Y la ruta se ve, porque comprendí que no soy de mí Olvida mi vida, por eso quiero saber, necesito tu pensamiento ¿Cómo bailan las paraguayas? ¡Ay, muéstralo! Fue su hija para mí, que un santo malestero Y buscando este roto, llegó a la gran capital Tiempos duros al comenzar, fue su inicio desde morrero Renombrado bailantero, amigo en la gran ciudad Tu corazón y amistad son el sotén y corotón Permanente difusor de la canción de...